¿Cómo volteas a ver tú el juego de dividendos versus crecimiento? ¿Y cómo lo hace en una empresa de la escala de Unilife? ¿Qué tantos son dividendos que salen realmente del negocio? Fíjate que está bien sencillo desde mi punto de vista. Tú eres un accionista, ¿no? Y dices, oye, ¿saco el dinero de mi empresa o lo reinvierto? Tenemos una invitada hoy con nosotros, Gustavo Jiménez. Muchas gracias por tu invitación. Al contrario, Gustavo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Para que lo conozcan, Gustavo es CFO del grupo Unilife, pero además de eso, es doctor en finanzas. Entonces, bueno, una persona que tiene una trayectoria muy interesante por todo el contexto que tiene. Gustavo, te tengo que preguntar, ese doctor en finanzas, platícanos un poquito de tu trayectoria primero académica y luego entiendo, me interesa más la corporativa, de cómo vas a evolucionar en esa vida corporativa en el mundo de finanzas corporativas. Muy bien, pues, ya tengo 30 años de experiencia en el mundo de las finanzas. Inicé ahí en el 92 en Grupo Unilever, Grupo Unilever, en el que tuve mi primera experiencia en el tema del capital intelectual. Esto es, teníamos una empresa que se llamaba Anderson Clayton, de hecho era originaria de aquí de Guadalajara, tal vez algunos lo conozcan, que producían alimentos balanceados y alimentos para mascotas, ¿no?, para perros. Y de repente se acerca con nosotros Purina y nos dice, oye, quiero comprar tus marcas, ¿no?, porque se me hacen buenas en croquetas campeón, albondiquetas, los de mi edad se me recordarán esas croquetas, pero bueno. Y me tocó, me dijo el director de finanzas, oye, pues tú haz la evaluación, evaluación, este, de las marcas, ¿no? Entonces me empecé a meter a hacer la evaluación y resultó que vendimos las marcas a Purina, o sea, no quiero decir que no espero, o sea, en un valor inmenso. Entonces yo dije, oye, espérame, qué interesante está esto del capital intelectual, o sea, de las marcas, de algo que no es tangible, o sea, no era una maquinaria, eran unas marcas que se fueron construyendo, y el valor fue impresionante. Cuando dices las marcas, se vendió solamente la propiedad intelectual para que usaran la marca con sus propias fábricas. Exactamente. Ellos no se quedaron con infraestructura, con activos, con nada. Nada. Compraban el mercado. Compraban ahí contratos de distribución, cada distribución, nada. Solamente me quedo con el nombre y listo. Le pasamos, o sea, todos los productos pasamos y firmamos un contrato de que no podríamos regresar al alimento para mascotas en cinco años, ¿no? Entonces se quedaron con todas las marcas, ellos las desarrollaron en sus propias fábricas, y yo me impresioné muchísimo del valor de la venta. Cuando me dices que fue un gran valor, yo no sé si se puede hablar de estas cosas, pero múltiplos de bidda anuales, o sea... Es que como eran marcas, o sea, eran unas marcas que estaban dentro del... No eran múltiplos de bidda, algo así. Pero te puedo decir que el valor fue bastante importante sobre las ventas que generaban. O sea, voy a echarle unas 15, 20 veces las ventas anuales. Entonces yo dije, oye, qué interesante, y me empecé a meter muchísimo a ver valuaciones del capital intelectual, o sea, cómo se evaluaban los negocios, las marcas, todo eso, ¿no? Desde ahí empezó mi trayectoria en la evaluación, ¿no? Y después, ya en 2011, 2012, decidí hacer un doctorado, después de haber hecho la maestría en finanzas también. Yo soy contado al público del TEC de Monterrey, maestría también del TEC. Hago el doctorado y dije, bueno, voy a hacer un doctorado para desarrollar la tesis del capital intelectual. Ajá. ¿Qué es el capital intelectual? Está súper sencillo. Es la diferencia entre el valor de una empresa y los activos totales. Vamos a poner un ejemplo. Una empresa vale 100, ¿no? Y te vas al balance, del lado donde dice activos totales, se dice 20. Esos 80 de diferencia, ¿qué lo conforman? Lo conforma todo el capital intelectual. Aquello que no se puede ver ni tocar, pero genera valor. Se divide en dos. El capital humano, todas las personas que están dentro del negocio, y el capital estructural, ¿no? Que dentro del capital estructural está el capital de organización, el capital de innovación, etcétera. Pero, normalmente las empresas, el capital intelectual vale más que los activos totales. Ajá. Porque eso es lo que está aquí, la capacidad, es lo que genera la capacidad de las empresas de generación de flujos de efectivo en el futuro, ¿no? Que es lo que genera el valor. Entonces, bueno, yo dije, ok, está muy bien. Hay muchos autores que hablan de cómo evaluar empresas, ¿no? A mí el que más me gusta es Tom Copeland, que tiene un modelo muy sencillo, donde dice, a ver, tú haste una estimación de 10 años, ¿no? Hacia el futuro. Calcula un año al que le vas a llamar la perpetuidad, ¿no? Considerando que las empresas van a durar toda la vida, ¿no? Calculas ese año de perpetuidad, y los flujos de efectivo de esa perpetuidad nos trae ese valor presente. Y eso te da el valor de la empresa. Es un método que se utilizaba mucho antes, ¿no? Tom Copeland desarrolló esto en los 80s, 90s, hasta que a algún empresario se le ocurrió, oye, cada vez que mando a evaluar mi empresa me cobran un dineral los evaluadores, ¿no? Y a alguien se le ocurrió, no, mejor ves ese video y quítate ya rongas. No necesitas hacer todo ese análisis. Desde mi punto de vista, es mucho mejor evaluarlo como debe ser, en más a esa capacidad de generación de flujos de efectivo en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, ya que dije, ok, la evaluación está sencilla, pero lo importante y por lo que yo desarrollé la tesis de esto es, ¿cómo podemos controlar para poder mejorar ese capital intelectual? O sea, esos 80 de los que hablábamos, ¿cómo podemos generar estados financieros de esos 80 cada mes y tomar decisiones? O sea, el capital intelectual, imagínense como un balance, ¿no? En donde dices, a ver, todas las personas de esos 80 valen 40 y todos los demás activos intelectuales valen otros 40. Ya tienes tus 80. Ese es como tu balance de tu capital intelectual. Ahora, cada mes pueden pasar cosas con ese valor, ¿no? Se puede ir un director, ya perdiste valor, ¿no? Alguien se le ocurrió una idea que va a generar flujos de efectivo, ventas, ahí sube. Entonces, ¿cómo vas a llevar la contabilidad para tomar decisiones y poder elevar el valor de la empresa, ¿no? Porque al final, lo más importante en una empresa no es ni el estado de resultados, o sea, ni los resultados, o como muchos dicen, cash is king. Sí, cash is king, pero pues si te endeudaste para el cash, no de nada sirve. Lo más importante en las empresas es la generación de valor. ¿Cuánto valen? O sea, ese valor es el que tienes que hacer que crezca y que crezca. Todo lo demás te lo puedes decir, a ver, para mí es muy importante la utilidad neta, ¿no? Como muchos, muchos colegas dicen, no, es que la utilidad neta es importantísima. Pues depende, porque si esa utilidad neta no te genera flujos de efectivo, o te genera endeudamiento, pues es muy cuestionable, ¿no? En cambio, el valor, no hay cuestionamiento que me puedan debatir. Lo que estás diciendo es que la óptica del CFO tiene que siempre vigilar no solamente los resultados económicos del periodo, sino la evaluación de la compañía. O sea, estás trabajando simultáneamente en darme buenos resultados hoy, pero que los números del valor de la compañía siempre estén al alza. Exacto. Ese debería ser el principal objetivo de un director de finanzas, hacer que el valor de la empresa crezca, ¿no? ¿Cómo? Ayudando a que se tomen las decisiones que generen valor, no que destruyan valor, ¿no? Te voy a detener tantito, Gustavo, y te voy a ir haciendo algunas preguntas. Muchos de las empresas que ves acá son empresas muy exitosas, pero que cuando revisa realmente en activos son cascarones. No tienen nada, ¿no? Que era lo que tú decías ahorita. Oye, hay un propiedad intelectual que no lo has metido, no lo has incorporado al negocio. Oye, ¿tú recomiendas actualizar el capital social para incorporar esos activos intelectuales? O sea, ¿a dónde va tu receta, digamos, con esa parte específica? La única forma de poder registrar el capital intelectual en un balance normal como el que conocemos todos es cuando se adquiere una empresa, ¿no? Entonces tú agarras y dices, a ver, tengo un cascarón, una empresa que tiene activos 20, pero pues el director general y todo es un cerebro que genera muchas ideas y todo, y la empresa que la quiera comprar tiene que comprarla en 100. Y agarra a alguien y dice, oye, te compro la empresa en 100, ¿sí? Entonces, en el activo la va a registrar, la tiene que registrar en 100 porque fue lo que pagó por ella, ¿no? Pero hay algo, o sea, va a registrar los activos en 20 y los otros 80, ¿no? Se queda como un activo intangible, ¿no? Que ese lo tienes que ir amortizando, etc. Es la única forma de poder llevar el capital intelectual a un balance cuando se adquiere. Tú no puedes agarrar y decir, ya se me ocurrió la super idea y desarrollé un software y vale 10 millones, según yo. A ver, registrarlo en el balance. No se puede. O sea, tú no puedes. Ni siquiera con patentes. No, no. Con patentes no puedes. Oye, ahora, en este mundo de la, digo, me gusta el enfoque de la tesis que tuviste. ¿Tú crees que la óptica de los empresarios que están acá, que son empresarios que tienen empresas rentables, a veces medianas, deberían de buscar esas salidas a través de evaluar su capital intelectual mejor y encontrar a esos compradores que después los lleven a un proceso de salida? O sea, ¿hacia dónde querías inclinar la tesis? Sí, no forzosamente. Lo importante es tomar, la tesis está enfocada a que tomes decisiones que generen valor. ¿Por qué? Este método de evaluación, ¿no? Que es un método de evaluación constante. Es decir, y no está muy volado el asunto. O sea, generas una hojita de Excel como tu presupuesto que todos tienen. Estoy seguro que por lo menos todos ustedes tienen un presupuesto de un año. O ya los muy visionarios de cinco, ¿no? El famoso long term plan, ¿no? Tengo un presupuesto de cinco años. Está bien. Sobre ese presupuesto, y si no la quieren complicar mucho, vamos a utilizar los múltiplos de EBITDA. Diez veces el EBITDA. Ese es el valor de la empresa, ¿ok? Entonces, te dio 100. ¿Cuánto tienes de activos? 20. Eso es 80. Primer paso. Identificarnos. ¿Dónde están? Eso es lo que habla mi tesis. Es una metodología donde te dice, a ver, ¿cómo vas a darle valor a las personas? ¿Cómo vas a evaluar la implementación de tus sistemas? Por ejemplo, implementar un sistema, ¿cuánto le cuestan las empresas, no? Cuando implementas app, cuesta millones, ¿no? Y lo mandas a gastos. Pero eso tiene un valor impresionante. Las implementaciones de los ERPs. Hay empleados en finanzas, por ejemplo, en contabilidad, que desarrollan sus modelitos ahí para cálculo de pricing, ¿no? Para los precios. Uy, a lo mejor el cuatito que desarrolló es un modelo que te va a permitir no perder márgenes, ¿no? Hay tu negocio. Importantísimo. Y a lo mejor hizo unos macros ahí en Visual Basic y en Business Intelligence. Oye, todo ese valor que está agregando esa persona, ¿dónde está? Está en tu capital de organización. Y lo tienes que evaluar. Entonces, ahí hay una parte, ¿no? Este cuate está generando mucho valor. No forzosamente tiene que ser en ventas, en la organización, en los procesos, tal. La empresa que tiene los procesos todos, este, automatizados, son aquellas empresas que pueden llegar a valer muchísimo, ¿no? Entonces, todo eso es, ese es el objetivo de mi capitán, no de la contabilidad. Oye, Gustavo, y bueno, te quiero llevar también a que nos lleves a tu parte profesional. O sea, te ha tocado dirigirlas y llevar las finanzas a organizaciones muy grandes. Y una discusión que siempre es recurrente acá con ellos es el tema de endeudamiento. Conforme tú te vas haciendo grande, creo que una de las ventajas que tienes es que tienes acceso a un capital, a un costo de capital más bajo. Tú como financiero, en tu rol, digamos, de CFO, presentas las alternativas de endeudamiento. ¿Cómo modulas el endeudamiento en las compañías? ¿Y en qué momento hace sentido, pues, entrar a herramientas de financiamiento más sofisticadas? Bueno, endeudamiento. Y, bueno, yo llevo cuatro años en el grupo OmniLife en Chivas, ¿no? Que muchos de aquí le deben de dar las chivas. En teoría, fíjate, en teoría la estadística es que uno de cada tres mexicanos le van las chivas. O sea, 40 millones de mexicanos. Y los que viven en Estados Unidos. Esa es la estadística. Entonces, uno de cada tres, pero aquí en Guadalajara es uno de dos, ¿no? Más o menos. El 50 le va a las chivas, el otro 40 al Atlas y el 10% a todos los demás. De hecho, yo le voy al Necaxa, ¿no? Imagínense. De hecho, cuando tuve mi primera entrevista con Amaury Vergara, la primera pregunta, sí, cuando llegué. ¿A quién le va? Le dije, uff, hasta aquí. Le dije, no, al Necaxa desde chico. Y me dice, ah, no, perfecto. Quiere decir que eres leal y honesto porque pinche equipo es malísima. Estoy perfecto. Digo que por eso me contrató acá. Bueno, endeudamiento. No es malo el endeudamiento, ¿no? Siempre y cuando generes más valor que el costo del endeudamiento, ¿no? Si te vas a endeudar y te prestan al 10% y tú estás generando retornos con esa deuda del 20%, estás creciendo, ¿no? Y estás alcanzando a pagar ese costo del interés. Hay empresas que lo requieren, ¿no? Ahora, estás tocando un punto que oyes, que me preguntan mucho. Oye, ahí vienen las tasas tan altísimas. ¿Me endeudo? Espérame, a ver, ¿para qué te vas a endeudar? Ahorita, para que un proyecto pase la brecha, o sea, el 10% más lo que te va a cobrar y dependiendo el riesgo que traiga tu empresa. O sea, una tasa de un 15%, tu proyecto tiene que tener por lo menos 25, 30 de retorno, ¿no? Porque tiene un riesgo, ¿no? Entonces, ahorita está bien complicado. O sea, en resumen, mi recomendación ahorita del próximo año, año y medio, no endeudarse, salvo que traigas un proyecto que me digas, no, aquí ya estás sin riesgo, voy a ganar 25, 30%, pide préstamos al 15, pues ahora le vas. Pero vamos a vivir un año en el que lo mejor es, ahorita todos los proyectos, los gastos, espérame tantito, guarda tu dinero si lo tienes, ¿no? Si tienes deudas, págalas, estamos, está carísima la deuda ahorita. Entonces, si puedes pagar deudas, trata de minimizar, es un año que necesitamos paciencia, es un año de paciencia en donde no debemos de gastar nada, porque es un año complicado de recesión, ¿no? Yo creo que va a pasar rápido, año, año y medio, vamos a empezar a regresar a la normalidad y lentamente, o sea, no va a ser un boom como cuando salimos del COVID que de repente todo ya estaba de maravilla, ¿no? Entonces, es un año que necesitamos paciencia, los proyectos que requieran de endeudamiento, ¿sabes qué? Espérame tantito, lo pasamos para después, ¿no? Y va a ser un año nada más, un año, año y medio que vamos a estar tranquilos a cuidar el negocio, a no dejar que se nos caiga porque en la recesión la gente deja de gastar, ¿no? Entonces, los mercados, boom, se vienen para abajo. Entonces, eso es mi recomendación. Un año, año y medio de paciencia y después ya, es más, sirve que van planeando sus proyectos de mejor forma en este año. Y cuiden mucho sus ventas y todo porque va a ser un año complicado, ¿no? Entonces, tenemos que ofrecer mejores servicios, darle más valor al cliente para poder conservar, ¿verdad? De crecer. Va a ser un año, yo lo veo muy complicado, un año, año, año y medio, más tarde. Una de las cosas que discutimos con este tamaño de empresas, ellos tienen empresas medianas, piensa, pues de un millón a diez millones de dólares, veinte millones de dólares de facturación, de ahí siempre hace falta, siempre hace falta capital de trabajo, ¿no? El acceso a bancos a veces no es tan complicado, es complicado aquí en México, a veces no hay esas avenidas. ¿Cómo ves o cómo interpretas tú desde tu óptica como financiero, Gustavo, el tema de traer capital de equity o traer estas deudas convertibles o traer deudas, lo que no llamamos deuda privada riesgo, que es compartir parte de utilidades en proyectos? ¿Qué herramientas, vamos a llamarle alternativas, has visto para cuando sí se requiere capital de trabajo? Es que capital de trabajo, a mí lo que me gusta es tratar de ordenar tu capital de trabajo. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Cuando tú tienes un capital de trabajo, ¿no? Quiere decir que tus inventarios, ¿no? Más tus cuentas por cobrar, superan a tus cuentas por pagar, ¿no? Eso quiere decir que cada vez que crezcas, vas a necesitar más dinero para el capital de trabajo, ¿no? Entonces, sin embargo, si te metes a estudiar cómo puedes cambiar a un capital de trabajo negativo, sabes decir, no, está dificilísimo, ¿no? Espérame, busca de qué forma puedes hacer que tus clientes te paguen al menor plazo posible, trata de negociar con tus proveedores al mayor plazo posible y eficientiza tus procesos para tener tu inventario al mínimo para poder tener un buen servicio, ¿no? Pero tratas de buscar esa ecuación para hacer el capital de trabajo lo más pequeño posible. Vamos a asumir, vamos a asumir que eso ya se intentó. Sí. Eso ya se intentó y no se logró. Ya estamos al top. Necesitamos lana. Necesitamos lana. Necesitamos lana y necesito en este 2023 que viene. Te la tengo que poner difícil porque si no, digo, todos estos se los hemos comentado y muchos me dicen, a ver, güey, ya mis proveedores no me dan más. Y mis clientes, si quiero trabajar con ellos, es más, tú haces cerveza, o sea, ¿cuánto pagan ustedes en Omnilife? ¿Cuántos días pagan a los proveedores? A 90 días. Pagamos a 90 días a los proveedores. Si mañana llego contigo y te digo, me tienes que pagar a 30, pues me vas a decir gracias por participar, güey. Ahí está el Nicaxa que paga mejor. No, no, ¿sabes qué te decimos? Te decimos, ¿sabes qué? Aquí tenemos factoraje, ¿no? Aquí te vas a descontar y ya después seguro lo van a metar en el precio. Pero bueno, mi capital de trabajo sigue estando negativa. Cada vez que crecemos, mi caja, ¡uh! Que es lo mejor que busco financiero, ¿no? En la otra empresa, estuve en una empresa de alimentos balanceados, donde el crédito a todos los productores de leche, ¿qué no? Para engordar a las vacas, a los cerdos, etcétera, para que dieran leche. Todo eso implicaba muchos días de crédito. Y los proveedores, a veces yo tenía que pagarle anticipado a los productores de grano, a dar anticipos, etcétera. Y los inventarios, por cuestiones de sacar ventajas en el precio de los commodities, del maíz y todo eso, pues tenía inventarios largos. De tal forma que cada vez que llegaba el de venta así, vamos a crecer 20%, puta. Yo me agarraba ahí a los bancos, a ver, ¿quién me va a prestar dinero? ¿No? Entonces, bueno, ahí va, por ahí va tu pregunta. O sea, me dices, este, ¿de dónde te endeudas? Si el valor de tu empresa es muy alto, ¿no? O sea, tus activos son 10 y la empresa está valuada en 100, o sea, 390 de capital intelectual. O sea, vende algo de acciones, vende algo de tus acciones para que te capitalices. Si hay alguien que te lo compre, que espero que sí. Si no hay, ojo con tu valuación, ¿no? Primero. Y segundo, pues si tienes una posición en donde tienes activos para dejar en garantía, este, y tu endeudamiento es bajo, ¿no? Pues vale la pena endeudarse siempre y cuando, repito, donde vas a meter ese dinero te vaya a dar el doble, ¿no? Si no, no te endeudes. O sea, busca mejor cómo generar más valor para evitar el endeudamiento. O sea, muchos me dicen, este, colegas, no, es que el endeudamiento es bueno. Yo, particularmente, no. O sea, no he comprobado que empresas endeudadas, al final, generan menos valor que las empresas que buscan mejor cómo agregar más valor a sus productos y que están menos endeudadas, ¿no? También hay un momento donde la deuda te genera valor a la compañía porque reduce el costo capital, ¿no? O sea, hay una deuda sana que le agrega, si realmente está generando ese crecimiento, te va a ayudar al valor de la misma compañía. Y tú analizas los números de las empresas públicas y grandes, todos tienen un rato de endeudamiento importante. Sí. Entonces, una de las cosas que a mí me preocupa es que las empresas medianas no tienen ese acceso a esos capitales adicionales y están sujetos a crecer, pues, con lo que ellos tienen nada más en la bolsa. Claro. Siempre hay un reto ahí, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando yo llegué al grupo Omnilife, pues, había una deuda grande, ¿no? Había un crédito sindicado ahí, este, bastante importante con unas condiciones, la verdad, bien complicadas. Y yo llegué en 2019, en enero. Desde que llegué, lo primero que busqué fue cómo salirme de eso. O sea, yo veía todos los problemas que traía el grupo y el principal fue el endeudamiento. O sea, era alto y aparte malo, porque hay endeudamiento. Bueno, si un banco te da una super tasa y todo, pues, ¿no? Los que agarraron endeudamiento con tasa fija, ahora que bajó a 5%, pues, mis respetos, ¿no? O sea, ese endeudamiento está buenísimo. Pero, por ejemplo, ahorita que está carísimo, ya está muy complicado. Total, este, empecé a renegociar la deuda, ¿no? Y muchos bancos me decían así, casi casi, no, pues, ya está firmado, ¿por qué te tendré que renegociar, no? Sin embargo, desde que entró Amaury al grupo, ¿no? En 2018, Amaury entró en agosto 18. Y lo primero que hizo fue decir, ok, voy a cambiar el board de directores, ¿no? Cambió a varios directores. Ahí yo llegué en esa manada de cambios. Y empezó a darle un giro al grupo que inmediatamente se empezó a ver en las ventas. Y, obviamente, como les decía, cuando tienes el capital de trabajo negativo, ¡pum!, la caja, ¿no? Y en el 2020 fue cuando ya, de plano, con toda la crisis que hubo, ¿no? Pues, el grupo se fue ya al cielo. ¿Por qué? Porque estábamos en el negocio de la salud, ¿no? Como ustedes saben, OmniLife, pues, genera productos de salud. Y me acuerdo que en mayo, en mayo 2020, cuando estaba el COVID a tope, me da COVID a Amaury. ¿No? Y sale en sus redes sociales. Oye, pues, quiero decirles oficialmente que tengo COVID. Pero, pues, aquí con mi OneCMix, la verdad es que me siento de maravilla. ¡Pum! Ha votado OneCMix en todo el mundo, ¿no? Este, imagínate el efecto. Entonces, toda esa caja que nos llegó en 2020, a mediados de 2020, llegó con los bancos, prepagamos el crédito, ¿no? Y nos quedamos sin deuda. Al mes siguiente de que hicimos el prepago, tenía bancos queriéndome prestar cinco veces lo que teníamos de línea de crédito y aún costó a menos de la mitad. Quiere decir, o sea, si agarra la onda. Los bancos le quieren prestar a quien no lo necesita. Porque son los que tienen menos riesgo. Entonces, si tú en lugar de estar buscando, híjole, que me preste este banco, si ese tiempo que le estás dedicando a cómo buscar una deuda más barata o algo así, lo dedicas a que tus procesos sean mejores, a generar más valor, los bancos van a llegar solitos, solitos a quererte prestar. Y te vas a dar el lupo de decir, a ver, voy a traer un proyecto bien interesante, voy a tomar este, ¿no? Es lo máximo. Oye, Gustavo, no sé si se puede saber este dato, pero más o menos, ¿cuánto factura al año el Grupo Mi Life? O sea, ¿sabe más o menos el rango? Facturamos 15 mil millones de pesos en 21 países. O sea, 750 millones de dólares al año. Así es. Oye, lo interesantísimo es que el grupo tiene 31 años. O sea, es un grupo muy joven, ¿no? Empezó de ceros, de ceros. Y a 31 años ya factura eso con unos indicadores hoy muy sanos, ¿no? O sea, cero deuda. Oye, es muy sana la deuda. Si no la necesitas, no, espérame, ¿cuál es sano? Bueno, todos los excesos de caja que ahorita nos están dando tasas de 10%, ¿no? En la inversión. O sea, está excelente. Te voy a hacer dos preguntas y luego vayan preparando preguntas acá en el público para ver qué le preguntarían a Gustavo. Pero hay un debate que también tenemos aquí constantemente, que es el famoso tema de dividendos contra reinversión. El dueño de negocio, yo quiero ya empezar a quitarme riesgo, a no tener todos mis huevos en la canasta del negocio y quiero sacar dinero del negocio. Y por otra parte, pues el equipo directivo le dice, oye, tenemos estos proyectos, un montón de proyectos por delante, necesitamos el dinero que no se salga de la empresa. ¿Cómo volteas a ver tú el juego de dividendos versus crecimiento? ¿Y cómo lo hace en una empresa de la escala de Unilife? O sea, ¿qué tanto son dividendos que salen realmente del negocio? Sí, fíjate que está bien sencillo desde mi punto de vista. O sea, tú eres un accionista, ¿no? Y dices, oye, ¿saco el dinero de mi empresa o lo reinvierto? Pues a ver, está muy sencillo. ¿Cuánto te está dejando de rendimiento tu empresa? ¿No? A ver, pues la empresa está creciendo 30%. A ver, ¿yo qué voy a hacer con ese dinero? ¿Voy a comprar una casa o un coche? O sea, lo requieres, lo quieres, pues te va a costar el no tener ese dinero crecido 30% en tu negocio. Ya es una decisión. Pero también hay un tema de riesgo. Si está todo el dinero metido en el negocio, pues tú como dueño tienes todo ahí. Cualquier caída del negocio implica que se viene abajo todo. Tienes una gran ventaja cuando eres el dueño. Chequen esto. Cuando tú eres el dueño, sabes perfectamente cómo se está generando el valor en tu empresa. Tú sabes si esas proyecciones que tú tienes son realistas o puede pasar algo en el mercado que te las tumbe, ¿no? Porque entonces sí hay riesgo y dices, no, mejor me compro mi casita y ya mi casita nadie me la quita, ¿no? Pero sí, tú estás seguro del valor que estás generando en tu empresa y que va para arriba. ¿Para qué sacas el dinero? Bueno, lo que pasa es que ahí, Gustavo, no estás tomando en consideración los cisnes negros. El riesgo va a llegar desde el punto ciego que tú no tienes. Y yo no estoy diciendo hablar de invertir en una casita. O sea, me refiero a que tienes tu family office que está invirtiendo tus activos en otros negocios que quitan el riesgo encima del negocio actual, ¿no? Porque si desapareces mañana, a la escala, yo creo que a la escala en la que está OmniLife, si desaparece cualquier figura del cuerpo directivo de OmniLife, no le pasa nada al negocio. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Pero en una empresa mediana le quitas al dueño y muy probablemente lo dejes muy olido. A veces hasta implicaría la muerte del negocio mismo. Sí, claro. Por ejemplo, si tu negocio te está dando un 10% de rendimiento, ¿no? Y ahorita la tasa está al 10%, en el negocio, como tú dices, siempre va a haber riesgos. O sea, hay empresas que dicen, no, esta empresa es perfecta, siempre crece y siempre deja. Espérame, siempre va a haber un punto ciego que no sabes por dónde te va a llegar, ¿no? Lo vimos en la pandemia. ¿Cuántas empresas que iban súper bien de repente, sabes qué, se te acabó tu negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque le llegaron por algo que nunca había pasado, nadie lo vio, etcétera. Entonces, si el negocio no te está dando, considerando el riesgo, algo que no pague, sácalo, ¿no? Entonces, si tu negocio está dando 15% con un riesgo ahí que pudiera pasar de que se va el director, se va el que vende o el competidor ya le está metiendo más dinero, ¿no? Y tú ves, ay, 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 ese futuro no se ve tan cierto y te deja el 15% y tú si sacas el dinero, lo metes al banco y te da el 10%, sácalo, ¿no? Entonces, todo es relación riesgo-rendimiento como en todo, ¿no? O sea, todas las finanzas, acuérdense que son esas dos variables, riesgo-rendimiento, ¿no? Bueno, escuchaba ahorita la plática anterior, pues, sí, oye, ¿quieres meterle a empresas que crecen 25%? Sí, esa empresa tiene un riesgo enorme, como tiene un rendimiento también importante. Entonces, todo en la vida de las finanzas es esa relación, riesgo-rendimiento. Y cuando uno sale esa relación, sale corriendo, ¿no? O sea, cuando te dice tu compadre, no, compadre, mételo aquí, te voy a dar el 40%, oye, ¿en qué vamos a invertir? Oye, no, no hay riesgo, no, pérdense, ya, desde ahí, o sea, no hay porno. Siempre esa relación se tiene que dar como por regla, ¿eh? Y hay algo en particular, Gustavo, ahorita que te guste, donde haya simetría entre esos, o sea, donde veas un nivel de riesgo muy controlado y dices, oye, el rendimiento que está dando este tipo de activos es interesante como para voltarlos, a ver, si te gusta ahorita, y sobre todo, pensando en 2023, ¿eh? A mí me gusta el metaverso. ¿Por qué? Oye, me fui a vacunar a Estados Unidos ahí en noviembre del año pasado, y ya había escuchado todo el tema de Mark Zuckerberg diciendo del metaverso, metaverso. Compró a Oculus, ¿no? Le bajó el costo de entrar al metaverso. Antes, oye, quiero entrar al metaverso, güey. Ah, pues tus lentes más tu computadora que necesitas, mínimo te iba a costar 50 mil pesos. Entrar en el jueguito, ¿no? Y de repente Mark Zuckerberg compra la empresa y crea unos lentes que son los Oculus Quest 2 de 300 dólares. ¡Pum! O sea, le bajó de 50 mil a 10 mil pesos, ¿no? En la inversión. Entonces, yo dije, ah, pues ahora sí, lento. Fui a Walmart y los vi ahí, ¿no? 300 dólares. No, presta para acá. Y ya llego. Me los pongo. Ay, cabrón. No, no, no. O sea, no sé si... Levanten la mano quién se ha puesto unos lentes de realidad virtual. O sea, se siente increíble. Y luego los juegos, los deportes, las juntas, ¿no? O sea, las juntas, haz de cuenta que estás en una mesa aquí. O sea, aunque ves avatars, te hablan de acá y lo escuchas aquí. Este, presentas algo y quieres mover algo, modo volador y te vas al pizarrón. O sea, está impresionante, impresionante. Entonces, a mí me impresionó realmente todo lo que estaba viendo ahí en el metaverso, ¿no? Y de repente empiezo a ver que la acción de meta, ¿no? Empieza a caer de 370, ¡pum! 350, 320, este, 250, 150. La semana pasada estaba en 90. A ver, ¿qué está pasando? ¿Están de acuerdo que Mark Zuckerberg se adelantó a algo que es inminente que va a venir? Porque tiene mucho, o sea, tiene un valor impresionante el poder tener un mundo aquí virtual, ¿no? Que poder comunicarte, poder estar con personas, hacer ejercicio, hacer n cosas. Entonces, y si se fijan los competidores principales de tecnología, Apple, Google, IBM, Microsoft, están como que aguantando. Entonces, en tecnología, un año que les lleva es muchísimo. Si no, vean lo que le pasó a Microsoft cuando intentó entrar a los teléfonos, al sistema operativo de los teléfonos. Llegó tarde y ya no pudo, ¿no? Desapareció. La tecnología, en la tecnología el mundo es rapidísimo y cada vez es como exponencial. Cada vez va más rápido. Entonces, yo desde mi punto de vista, ya se tardaron todos los demás porque quieren ver y ahorita están diciendo, no, qué bueno que no entramos. De vez está dándose de golpes, ¿no? Acaba de anunciar que va a despedir gente y todo. El año pasado perdió 11 billones de dólares, de los cuales 10 billones de dólares le metió al desarrollo de Horizons, ¿no? Que es como el sistema operativo del metaverso de Meta. Y todo el mundo dice, no, ya, ese fue el error de Meta, ¿no? Oye, espérame, ¿qué pasa con WhatsApp? Creo que es el modo de comunicación del mundo hoy, ¿no? O sea, estoy seguro que el 100% de aquí se comunica por WhatsApp. O alguien no. ¿Verdad que no? Todos, WhatsApp. Oye, regrésate, regrésate a cuando valía 90 la acción de Meta y dime si ya ahí era dueño de WhatsApp. A ver, regrésate a ver si ya era dueño de Instagram y evalúa si está en modo compra o en modo venta, ¿no? Entonces, bueno, yo soy, yo soy, yo veo a Meta en modo compra. De hecho, lleva dos días, en dos días ha, este, subido 14%, ¿no? Este, entonces, si me hubieras preguntado esto hace dos días y ahorita ya tendrías 15% de rendimiento. Pero bueno, yo lo veo en modo compra. Pero este es un ejemplo. No es que yo les diga, váyanse a comprar Meta. Lo que les quiero transmitir es que tienen que ver dónde se genera valor, ¿no? No invertir en empresas que no conocen y todo porque es mejor irse a Las Vegas. La inversión tiene que ser consciente. Nos ha costado mucho trabajo ganar nuestro dinero en el trabajo para invertirlo en algo que ni sabemos qué va a pasar. O sea, la especulación está prohibida y en épocas de recesión o donde la tasa libre de riesgo es tan alta como hoy, prohibido, prohibido especular. O sea, ahorita por más que la ansiedad diga, anda, ni compra el dinero. A ver, ¿sabes a dónde te estás metiendo? ¿Conoces? No, pues no, pero mi compadre me dijo que está, que va muy bien. No, güey. Ahorita guarden su dinero. Ese es mi consejo. Oye, Gustavo, y digo, muchos de estos empresarios que están acá con nosotros van a ir a ver otras empresas, a veces para comprarlas. A veces se vale acercarse un competidor, está en otras regiones y decir, oye, pues quiero ver cómo le hago para quedarme con este negocio, ¿no? Que es algo que también he insistido mucho, el tema de M&A. No sé si nos puedes hablar un poquito de tres o cuatro indicadores que a ti te gustaría ver iniciales como para decir que una compañía vale la pena comprarla. Y obviamente entiendo que después hay un proceso largo de due diligence y demás, pero para que te digas, cole, le voy a dedicar tiempo a analizar a esta empresa porque creo que vale la pena comprarla. O sea, ¿en qué tres o cuatro indicadores te fijas de un negocio que te están presentando para comprarla? Ok. La verdad es que yo nada más me fijo en uno, que es, regresando a todo el tema, el valor, ¿no? ¿Cuánto valor está generando? ¿Cuánto vale la empresa comparado con sus activos totales? O sea, si tiene el capital intelectual cuatro o cinco veces, o sea, hay mucho valor intelectual ahí. Ahora tienes que ver la calidad de ese capital intelectual. O sea, si es el director general que está generando todos los negocios, oye, aguas, porque si se va, vas a perder el 50% del capital intelectual. O sea, hay mucho riesgo en esa inversión. Bueno, yo salí de la empresa en donde trabajaba después de 22 años, ¿no? Porque hubo un cambio de presidente, el presidente venía de un giro diferente, e inmediatamente, pues, no, oye, tú vas para allá, y yo digo que vamos para allá. Y, pues, decidí salir después de 22 años, y nunca había sido emprendedor, siempre había sido corporativo, ¿no? Sí, fue corporativo. Bueno, fui presidente de Malta Clayton, Brasil, cinco años, estuve viviendo en Brasil cinco años. Me tocó la crisis de 2008 allá. O sea, oye, aprendiste mucho en el doctorado, ¿no? Aprendí en la crisis allá, cuando los bancos te cierran las puertas, ¿no? Porque cuando vino la crisis, todos los bancos, a ver, el que no tenga garantías, págenme. Casi, casi llegaron por mis escritorios ahí, ¿no? Entonces, y cuando te tienes que hacer chiquito para cuidar el pesito que tienes, porque si lo pierdes, ahí te mueres. Ahí es donde realmente aprendes. Ahí aprendes finanzas. Donde no puedes gastar mal, o sea, no puedes hacer una compra mala, no puedes dar un crédito malo, porque ahí te acabas, ¿no? Entonces, cuando te tienes que ir tan preciso, esas lecciones de vida te van a durar para siempre, ¿no? Entonces, yo creo que para mí haber aprendido ahí esos años ahí de la crisis de Brasil fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque cuando regresaba a México me acuerdo, oye, tenemos un broker. Y yo así, a ver, anda así, así. O sea, realmente el aprendizaje se ve en la crisis y cuando le echas todos los kilos, ¿no? Ganas y sales adelante. Todos esos aprendizajes te van a servir muchísimo y todos como personas valemos, ¿no? Todos tenemos un valor. Ese valor se incrementa muchísimo cuando tienes esas experiencias. O cuando te metes a emprender y te cuesta muchísimo trabajo sacar adelante tu negocio. Pero, oye, ¿sabes que al final no se pudo y el negocio lo tuve que cerrar porque ya no pude? Pero todo ese aprendizaje del camino vale oro, güey. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ok, ese no me jaló. El que viene, vámonos, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema. Yo salí en 2015, ¿no? Después de 22 años. Y dije, pues, voy a ser emprendedor ahora sí, ¿no? Acabé mi tesis de doctorado que me duré cinco años haciéndola. Acabé y dije, voy a dar consultoría de mi tesis de esto que les estoy platicando ahorita, ¿no? Y pues di consultoría en cuatro años aproximadamente en 50 empresas, ¿no? Y algunas de las empresas me decían, oye, traigo este broncorón así, a ver. Yo veía mucho valor. Me dice, oye, ¿qué tienes mucho valor aquí? Este, síguele, tienes que hacer esto y esto. No, pero es mucho riesgo, no sé qué. Y ahí yo agarraba y decía, oye, ¿cuánto vale tu negocio? Te doy tanto. Porque yo más o menos con el estudio sé cuánto vale, ¿no? Por veces, a vida, todo el mundo sabe más o menos cuánto vale. Entonces, yo veía que un negocio valía 100. Y el cuate ya no quería, ya no quería hacer las decisiones que tenía que tomar para salvar el negocio. Dice, oye, ¿aceptas 50? Pues, sí, dámelos, órale. ¡Pum! Acabamos comprando seis empresitas, ¿no? Y ahí ya me volví súper emprendedor. Pero el éxito, desde mi punto de vista, para mí, por lo menos lo que me resultó fue enseñar. Enseñar a mi equipo. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a crecer en la consultoría, pues el que tenía el doctorado era yo, ¿no? El que sabía cómo hacer la contabilidad del capital intelectual era yo. Entonces, ¿qué hice? A ver, jalaba a mis directores, a ver, vente conmigo, vamos a vender el proyecto. Fíjate cómo lo hago, fíjate lo que les voy a decir, ¿no? Y bueno, ya los compró. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la evaluación? A ver, vénganse. Se hace así, paso a paso. Y después ya solitos, ¿no? A ver, yo no voy a hablar, tú vende, vende el proyecto. Ya tienes un vendedor. Luego uno que lo calcula. Y ya que tienes todo eso de legado, digamos, la empresa, pues eso es el valor, ¿no? El valor de los negocios. ¿Esas empresas las compraban para venderlas después? No, no, las compramos para hacerlas crecer. Y para mantenerlas. Y para mantenerlas. Al final, fue una jugada patrimonial de quedarse con esos negocios en el largo plazo. Sí, y yo fui vendiendo las acciones de mi empresa. Le vendí los derechos de mi tesis a esa empresa, ¿no? También para comprarme los bustitos que siempre soñé, que también es válido, ¿no? Oye, yo no quiero decir, quiero tener una isla, pero si tu sueño es tener una isla, pues órale. Y tienes la, ¿cómo? Comprarla, pues órale, date tu gusto, ¿no? Para eso vivimos. O sea, vivimos en donde yo veo la vida como una montaña, ¿no? En donde vas esquiando y al final de la montaña, pues se acabó la vida. Entonces, yo soy de los que tienes que ir disfrutando de la esquiada, viendo el paisaje. O sea, disfrutar el camino de la vida es lo más importante. Porque hay muchos que dicen, no, la felicidad es lo más importante. Pues sí, ¿qué es felicidad? ¿Cómo se logra? A lo mejor disfruta tu día a día, busca equilibrio en todo, equilibrio en tu vida, en tu salud, en tu familia. O sea, no todo es dinero, dinero. Porque si puro es dinero, a lo mejor acabas enfermo. Ya que tienes el dinero que quieres, acabas enfermo, ¿no? O acabas sin familia, o acabas sin gente que te quiera. O sea, es un equilibrio en todo, tanto en las empresas como en la vida. Y es bien complicado, parece fácil, pero es difícil. A ver, vamos a tomar un par de preguntas y vamos interactuando aquí con todos. No sé quién quiere hacer una pregunta, Gustavo. A ver, Cristóbal, acá. ¿Tenemos otro micrófono o ya no más son estos? A ver, si no te paso este. ¿Tenemos otro? ¿Tenemos otro? ¿Tenemos otro? ¿Tenemos otro? ¿Tenemos otro? A ver, ¿qué? A ver, 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 a ver. Y me preguntaba mucho cuándo. El endeudamiento que a mí me enseñaron. Yo vengo al norte, mi familia, yo vivo en Monterrey, mi familia es de Coahuila. Pero había unos dichos de no ten deudas, no apuestes, cuida tu familia. Cuestiones muy de 1800 que yo los agarro, los tomo y digo, cuando no me gusta la deuda. Y hay algo que nos enseña mucho Carlos, que es la parte de que, oye, está bien, no te gusta la deuda, está perfecto, pero tal vez ese es un indicador de que tus objetivos o lo que quieres lograr no es el potencial máximo que puede tener tu empresa. Entonces, yo te quiero preguntar esa parte porque compartimos la idea de la no deuda, pero también dentro del análisis financiero de la empresa, bueno, estoy, o sea, no tengo deuda, estoy muy bien, pero estaré buscando los objetivos y las metas que mi empresa puede dar o me estoy quedando un poquito abajo y por eso no necesito mayor capital. Déjame, y déjame nada más agrego una cosa ahí, Gustavo, y te platico un poquito. Nosotros en las juntas de consejo anual que tenemos de una de mis empresas, que es 4S, se presentan proyectos por 10 veces el monto que podemos reinvertir el año siguiente. Es decir, que proyectos sobre la mesa, obviamente no son tan obvios ni evidentes cuánto retorno pueden dar muchas veces, si tuviéramos esa claridad, pues sería muy obvio, pero no sabes realmente. Pero tenemos, si tienes para reinvertir 100 pesos, siempre tenemos mil pesos de proyectos que necesitan dinero, ¿no? Entonces yo siempre digo eso, o sea, a ver, si realmente quieres soltar el acelerador completo, pues vas a necesitar un montonal, montonal de dinero. Es un poquito complementando lo que decía Cristóbal. Ok, quiero clarificar algo. Yo lo digo, no deuda, ¿no? O sea, si los recursos que vas a obtener de tu deuda, los puedes poner en negocios donde, oye, olvídate de 10 veces, 5, 2, ¿sabes qué? Sí, claro que endeúdate, claro que endeúdate. No soy contra deuda. Lo que sí es de que donde vas a meter el dinero, más te vale que te deje mucho más considerando el riesgo que lo que estás pidiendo, ¿no? Porque hay muchos que, mi negocio me da 10% anual, no traigo un 10% y me voy a endeudar al 10%, pues no, ahí sí está, está mal la ecuación. A ver acá, doctor. Gracias, Carlos. Primero, que honor tener este equipo, que era mi invitación. Esto que acabas de explicar a mí me hace mucho sentido. Yo estaba en el aeropuerto aquí de Guadalajara, que le iba a volar a Estados Unidos, y de repente me encuentro delante de mí un cuate grandote con una chica delgarita, y se parecía a Mauri con una maleta de aluminio. Yo dije, no, pues este cuate va a dar un jet privado, que va a andar en volar, y, cabrón. O sea, era él. Entonces, me di cuenta para que yo piense lo más aporto, si lo más aporto es que, a ver, ya no entendí. ¿Ven yo en el avión o qué hizo este cuate? Aparte que en el ADN del dueño, nosotros no sabemos exactamente cómo está el tema de si hay muchos accionistas o el es el dueñote, y no sé. Pero, ¿tiene que ver eso de la austeridad del cuate? ¿Llegó y cambió? ¿Tiene un juego diferente capaz? No me tocó conocer a Jorge Vergara, ¿no? Yo cuando llegué, ya estaba en Nueva York, en el hospital, ya no me tocó conocerlo. Y lo que sí te digo, es de que esta plática que tuve el honor de tener con ustedes, o sea, cada vez que veo a Mauri, a Mauri, siéntate, hay que ahorrar, o sea, lo mismito, hay que generar valor, hay que bajar a la deuda, pum, pum, y me hace caso, ¿no? Entonces, ahorita tenemos nosotros tres aviones, y teníamos cuando yo llegué a un helicóptero, ¿no? Tres aviones y un helicóptero. Y, de hecho, quien nos presentó fue alguien que, en común que nos meta aviones también, etc. Y le digo a Mauri, a ver, si mandamos estos aviones a Estados Unidos como taxis aéreos, ¿no? Nos va a dar 20% de rendimiento, ¿no? En costo, o sea, vamos a ganar 20% de lo que nos va a costar mandarnos a Estados Unidos y ponernos a trabajar en un taxi aéreo. Dice, no, pero yo viajo muchísimo. A ver, ¿sabes qué? Tienes un problema en que te vayas en primera clase, este, no, pero parte del negocio es llevarme a los empresarios en el avión y ellos se sienten muy motivados. Ok, ¿cuánto cuesta rentar un avión? Cuando le hice todos los números, traíamos una utilidad, ¿no? O sea, era mejor mandar los aviones que teníamos al taxi aéreo, ¿no? Y rentar un avión cuando realmente lo íbamos a necesitar tres o cuatro veces al año y los demás viajes son los que te vas a hacer en primera clase, ¿no? No hay problema. Gustavo, ¿dónde quedó la montaña, güey? Y no te esperabas. Ibas a esquiar, güey, disfrutando. Íbamos muy bien, güey. Oye, a ver, los viajes que donde rentan los aviones y se sigue yendo con los empresarios, pero cuatro veces al año, ¿para qué quieres el avión en el hangar? Cuesta carísimo tener un avión en el hangar. De hecho... Estás esquiando, Gustavo, estás esquiando, estás esquiando y mira qué bonito. El helicóptero lo convencí de que lo vendiéramos, ¿no? Porque el helicóptero le da fría. Oye, güey, me has usado una vez en el año. ¿Sabes cuánto nos cuesta tener ese helicóptero ahí mantenimiento, etcétera, etcétera? No, tanto, mi mujer. Ya se va. Y no, pues se va, ¿no? Madre, o sea, regresando, regresando al tema. Puedes tener todo el dinero del mundo y eso no te da derecho a tirar, ¿no? Tienes que cuidar todo porque no sabes cuándo puede pasar algo que te cambie la vida. Este video lo voy a poner pegado cuando dices lo de la montaña de bajada. Para que quede un claro... ¿Quién tiene otra pregunta? Paco. A ver, déjame, te paso el micro. Pero tiene sentido lo que dice Carlos. O sea, tú tienes que, como dueño, buscar al financiero. O sea, tú eres el friend of the world y eres muy emocional. Sí. Pero el financiero debe de ser como tú. Tienes que contratar un financiero. Adelante, ya, Paco. Es la talenta. Sí. Hablando de la evaluación del capital intelectual, son como dos preguntas. La primera, tuve diferencia entre evaluar capital intelectual en una empresa como OmniLights y una empresa como las que te decía Carlos, que somos nosotros. Porque, digo, lógicamente, creo yo que una marca que te respalda un canal de distribución, miles de cosas que ya se han hecho en una empresa grande, pues te da un valor intelectual, ¿verdad? Pero en empresas donde hay un dueño, este, DOP, a veces quien es el director, a veces es el mismo director, ¿qué tanto sería real pensar en un valor intelectual y que te lo va a pagar sobre todo, ¿verdad? O sea, que de alguna manera esta evaluación te sirva para tus transacciones diarias. ¿Qué opinas de esto? Ok. Oye, lo primero que quiero convencerlos es que lo más importante es el valor de la empresa, ¿no? Si ya los convencí de ese punto, hay una clave en todo esto, que es todo lo que se mide, se puede mejorar. Que si no lo mides, pues quién sabe, ¿no? Y cuando lo empiezas a medir, aunque sea, este, aunque no sea la mejor forma de medirlo, por ejemplo, a ver, lo que me dé de ventas menos mis gastos, lo voy a multiplicar por 10. Si eres consistente en esa evaluación, ¿no? Está bien, porque te va a ayudar a tratar de mejorar ese valor. Entonces, lo primero es, mide lo que quieres mejorar. ¿Qué queremos mejorar? El valor, ¿no? Lo empiezas a medir con la fórmula más sencilla que tú quieras. Y empiezas a ver, oye, ¿sabes qué? Ya mi negocio ya vale tanto. Si alguien, si mi compadre me dice, oye, te compro tu negocio, tú ya sabes más o menos cuánto. Entonces, cada vez que empiezas a ver que el valor crece, te motivas. Impresionante, güey. Se empieza a ver que, oye, mi negocio ya vale 10 millones 15. Yo no me metí uno. Voy a trabajar más. Trabajas, trabajas para hacer crecer tu negocio de forma más rápida, no te motivas. Y acuérdense que los negocios, la motivación es importantísima. Entonces, hay que medir lo que quieres mejorar. Y si nos convencí en esta plática que lo más importante es el valor, midan ese valor, ¿no? Y no se complique mucho. Es muy sencillo. Oye, por otra parte, ¿tería posible, tú dijiste que no hay forma de cuantificarlo si no es comprando una empresa, adquiriendo una empresa? Digo, no de cuantificarlo, sino de reflejarse. Sí, sí, sí. ¿Sería posible que tengas cuentas de orden de la contabilidad como paner? Ya abajo, ¿verdad? O sea, el valor histórico, vamos a decirlo así, y abajo con esto ya conviertas un balance ya ahora sí en un balance. Ya que te den mejores. Sí, y va justo la contabilidad del capital intelectual es el equivalente a una cuenta de orden. O sea, no puedes ponerlo en tu contabilidad como hay forma, ¿no? Las reglas contables dicen, no. Imagínate que todo el mundo dijera y le meto mi capital intelectual, se vuelve una locura, ¿no? Sin embargo, es tan importante que sí, el valor de todo eso y la contabilidad lo llevas como si fuera una cuenta de orden, ¿no? O sea, no es dentro de la contabilidad. Ahora voy a poner... Y es como mostrarlo, entonces, de alguna manera. Sí, sí. Ahora, ese valor es tan importante, tan estratégico, que no puedes andarlo enseñando. O sea, los dueños del negocio tienen que cuidar eso como el oro, porque eso es el DNA del negocio. Entonces, sí, tú puedes tener una mina de oro y se andas diciendo, miren cómo genera valor. Espérame, eso hay que ser en los negocios bien estratégicos y también no puedes estar diciendo si tienes una mina de oro que tienes una mina de oro, porque va a llegar alguien, se va a aprovechar y te puede aprovechar de que no andas tan bien económicamente, te compra tu negocio que a lo mejor pudo haber dejado 50 veces, ¿no? Como pasó con alguno de los unicornos que vimos por ahí. O sea, lo que hizo Mark Zuckerberg de comprar las acciones a sus co-founders, ¿no? O sea, se aprovechó, porque él sabía el valor de lo que tenía Facebook, ¿no? También te aprovecha Facebook. Te... Con las marcas. ¿Quién más tiene? David, Pedro. Gracias. Oye, se gustaba un... Ahora, si no me regalé, no me espero. Voy a reiterarlo aparte de la charla que los comentabas con este caso del avión de honor. Ok. ¿Qué tan sano es que en un proyecto donde tienes la confianza y más o menos los valores de retorno, qué tan sano es sacrificarte, ponerte un poco el estilo de vida del emprendedor o tuyo como director por apalancar o por potenciar este proyecto? Yo creo que depende mucho de los momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando las tasas andaban al 5%, ¿no? Oye, pues es el momento de hacer inversiones, de darte unos gustitos, porque el dinero está barato, ¿no? Entonces, saca tu dinero de los dividendos, invierte, arriesgate, ¿no? Porque estaba fácil la vida financiera. Y ahorita, en un año, se complicó totalmente. Es totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, depende el momento. O sea, si me lo estás preguntando hoy, te digo hoy, hoy no. Hoy no te des gustos, ¿no? De hecho, todas las empresas que venden lujo van a tener problemita. Bueno, no superlujo, pero lujo. Por ejemplo, nosotros, el tema de cosmética, tenemos empresas Say Tu, Kenia Vergara, ¿no? Kenia Vergara es un poquito más premium, digamos. Ha caído más que Say Tu. Las mujeres, pues, el pintarse es costoso, ¿no? Crean que es barato, ¿no? Cuesta los maquillajes bastante caros. Entonces, nuestras ventas han caído 20%. ¿No? Los últimos 7, 8 meses. O sea, todos aquellos bienes que no es comida, que no son bienes de primera necesidad, van a tener una afectación y es normal en la recesión, ¿no? Y puedes irte a los años recesivos y ver qué les pasó a todos ese tipo de bienes y van a tener una caída. Entonces, pues, depende en qué momento me hagas tu pregunta, ¿no? Pero hoy, hoy, les repito, y no me voy a equivocar. O sea, si en un año, me dice, oye, Gustavo, si me dice, Carlos, en un año, hace un año me dijiste que no gastáramos. Y no, pues, ve, las tasas se bajaron y todo. Yo les aseguro que va a ser un año que si guardan su dinero, en un año me van a enviar un mensajito ahí en mis redes sociales. Entonces, oye, gracias, Carlos. Porque ese dinero se les va a hacer de entrada 10%, más dependiendo qué hicieron con ese dinero, ¿no? ¿Quién más tiene otra pregunta? Oye, déjame nomás aclarar una cosa, Gustavo. Yo les dije ahorita, digo, curioso que coincidimos, hablé yo de dos años, ¿no? De una recesión lenta, o sea, de lo que puede pasar en los próximos dos años. A mí me preocupa la combinación de cosas que está sucediendo, ¿eh? O sea, esto sí lo comenté y me queda clarísimo que estamos. Nada más que cuando dices guardar el cash, también me preocupo porque... Invertir el cash. Claro, invertir el cash, porque el escenario inflacionario está complicado, si puede ser un poquito de eso. De hecho, guardar el cash es lo peor, porque ese dinero sin invertir está perdiendo un costo de oportunidad de 10%. Entonces, guardar el cash, además fue el colchón, no. Vamos a volver a replantar esa respuesta, porque me gustaría que fuera lo más clara posible. El dinero en caja, no lo puedes meter activos de poca liquidez, porque da miedo el escenario en el mediano plazo, pero tampoco lo puedes dejar líquido porque está perdiendo muy fuerte por el escenario inflacionario. ¿En dónde guardas la caja para controlar este año que viene o estos dos años de turbulencia que vienen? Esa es la pregunta. Ok, inclusive, ¿no? En inversiones de 28 días, pagarías, reportos de 28 días, se están dando 9.50, ¿no? Y ahorita, digo, por estar aquí no he visto las noticias, pero no sé si alguien sabe si aumentaron 75 o 50 la tasa. ¿Ya alguien sabe? Subió a 10. Subió a 10, ok. Bueno, entonces, ya estamos hablando de 10%, ¿no? Entonces, no forzosamente tienes que perder liquidez en las inversiones. Ahorita un reporto de 28 te da el 10%. Entonces, ahorita no importa tanto el plazo. Lo que no puedes darte lujo es de tener inventarios altos, cuentas por cobrar, altas y cuentas por pagar bajas. Ni dinero ahí en la cuenta de cheques. Prohibido el que tenga cuenta de cheques. Ahorita hay que jugárselo al mínimo. Agarras. Al mínimo. Todo el fondo, ¿no? No, ahorita los bancos, o sea, el tesorero puede agarrar, entrar a su cuenta y transferir al mismo banco a un fondo de inversión de 28 días. O sea, no puedes tener dinero en la cuenta de cheques. Te la tienes que jugar a la raya. Este año va a estar jugando a la raya la cuenta de cheques. Todo inversión. Porque es muy alta la tasa. Y yo creo que no va a durar mucho. O sea, va a durar un año y va a empezar a bajar. Interesante. ¿Quién más tiene preguntas? Tenemos todavía espacio por un par más. Muchas gracias. Al contrario. Buenísima plática. Fija, hablabas al principio de tu recorrido en cuanto a tu tesis. Regresando un poquito a los doctorados, prácticamente cambias culturas. Al momento de entrar a una empresa, al hablar de capital intangible. Y al valorarlo, pues hablas con personas y seres humanos. Y hablaste de procesos, y hablaste de cómo has transitado tú, o qué fricción has tenido para que tu tesis y tu constructora te haya permitido comprar empresas. ¿Cuál ha sido como que la clave de cómo interactuas con las personas para cambiar esa cultura? O me dedico a la montaña, a bajarla, a disfrutarla, o hago conciencia de lo que es el capital intangible. Bueno, a ver, hay mucha subjetividad en cómo voy a evaluar, ¿no? Y cuáles van a ser mis decisiones de cuándo yo digo que generó valor o perdió valor una decisión, ¿no? Entonces, les voy a poner ejemplos. Ahorita llega el director de ventas y te dice, oye, ¿sabes qué? Voy a enviar a todos mis vendedores un curso, ¿no? Y le va a costar un millón de pesos, ¿no? Ahorita, ¿qué dices? Dices, bueno, pues la capacitación es un boomerang, chica, va. Pero, pues, a ver qué pasa, ¿no? Se va a gasto, ¿no? Ese millón lo van a gasto y, pues, a ver cómo nos va toda la capacitación. En cambio, con el modelo de capital intelectual, agarras y dices, ok, voy a gastar un millón, ¿no? Que se va a gastos. Pero, esos vendedores que vas a enviar, le preguntas al director, ¿cuánto van a incrementar las ventas después del curso? No, pues, como ya van a estar más preparados, van a subir el punto 5% de las ventas aquí para adelante. Ok, agarras en tu modelo de los 10 años sin la perpetuidad, le pones el punto 5, o se recalcula el valor, el valor presente en esos flujos y te da que en el crecimiento del valor te dio 2 millones. ¿Cuánto te iba a costar el curso? Un millón. ¿Qué estás? Generando valor. Adelante con el curso, ¿sí? Ahora, pasó el año. Oye, güey, no han vendido ni para el barrio. O sea, pero ya tienes algo con que tomar mejores decisiones. Ya mides decisiones que hoy las tienes que tomar así. No, cuando llega un director, oye, ¿sabes qué? Me ofrece más la competencia un 20%. O me das 25, ahí nos vemos. Ahorita, los chingos, ¿se lo das o no se lo das? En cambio, si dices, a ver, ¿cuánto, o sea, cómo está afectando mis ventas este director? ¿Qué pasa si le quito el que tiene a sus compadres, al que le vende, etcétera? Le quitas eso a las ventas y ves que pierdes 10 millones de valor en el negocio. ¿Cuánto quería ganar? ¿Cuánto me costaba ese 20, 25% que me estaba cobrando? Cinco. ¿Sabes qué? Reténlo, ¿no? Ya tienes algo con que medir las decisiones que hoy están. O sea, si no llevas fortabilidad del capital intelectual, ustedes, mira, son puros volados. ¿Y sabes qué es lo peor? O sea, que no aprendes de las decisiones malas de destrucción de valor. Como no las mediste, ¿no? Pues, ¿quién sabe qué pasó? Cuando te refieres a los procesos, ¿cómo mides internamente el hecho de que hay mucha tensión en la pyme? Donde les dices, oye, voy a organizar los procesos, estandariza con el proceso. O sea, luego automatizarlos. Y literalmente, pues, no hay manera de conectar. ¿Cómo no les dar ese ROI de valor en el tema de organizar procesos? He visto que muchas pymes dejan a un lado las políticas, escribir el procedimiento, ¿no? De cómo hacen las cosas, como que lo dan por hecho. No, pues, así se vende y así se hace. Oye, ¿lo tienes por escrito? No, pues, todo el mundo sabe cómo. Véanme, cariño. No, los procesos, las políticas, procedimientos, tienen un valor en las empresas importantísimo. Y muchas veces he visto que depende de eso si crecen o no, ¿no? Entonces, no hay que, o sea, hay que invertirle en esa parte. Oye, necesitas pagarle a una persona que va a escribir los procesos, las políticas, procedimientos. Entonces, va a ser tu mejor inversión. De hecho, cuando yo llegué al grupo OmniLive y vi todo, todas las políticas, todo documentado. Dije, oye, qué buena onda. Pero, ¿cuánto le costó a Jorge Vergara que tenía ese pensamiento de escribir los procedimientos en las políticas? Contratar a todos esos administradores que estaban haciendo políticas, ¿no? Y parece algo aburrido, algo tonto. Voy a tirar el dinero contratando a alguien que escriba las políticas, ¿no? Es decir, el valor para tu negocio dentro del capital intelectual es importantísimo. Por ejemplo, cuando vino la crisis, la pandemia, de nosotros tener las ventas por e-commerce del 3%, nada más, lo único que se vendía por e-commerce era el 3%. Cuando se viene la pandemia, se fue al 50%. Si no hubiéramos tenido los procedimientos, los sistemas, ¿no? Que ustedes saben que son carísimos los sistemas. Si no hubiéramos tenido todo como relojito, el IVP, que el IVP es toda la parte que genera la planeación de la demanda, este, todos los procesos de producción. O sea, ya se vendió una cajita en Argentina, ya la están produciendo acá, ¿no? Por el sistema, ¿cómo lo tenemos como un reloj? Toda esa maquinaria intelectual de los procesos hace que cuando se venga una oportunidad la puedas aprovechar. Porque de otra forma nos hubiéramos quedado así, no, el e-commerce no, no era para tal, para tal, este, dimensión. Nuestros procesos no estaban bien. En cambio, fíjense, toda esa inversión que hizo Jorge en su momento de meter, por ejemplo, SAP, ¿no? Que en su momento costó casi 8 millones de dólares allá en 2010, la implementación. El e-commerce ya se pagó 50 veces. Pero fíjate cómo Jorge Vergara tenía siempre el tema de los procesos súper, súper metido y le invirtió muchísimo. Y seguimos invirtiendo. Por ejemplo, hoy me reportan a mí 300 personas en finanzas, ¿no? En los 21 países, etcétera. Entonces, no, es muchísimo. La oportunidad y todo lo que nos deja tener la contabilidad al 100%, la parte fiscal sin problemas de ningún tipo, poder medir el capital intelectual con todos los fundamentos. Y el RP, o sea, el sistema de administración como reloj, es un valor impresionante. Es por eso que yo que evalúo el valor de la empresa, es impresionante. Y cuando veo dónde está, mucho está en los procesos, ¿eh? No, no está en los jugadores. Es que los jugadores, por ejemplo, los que compramos, esos sí se van al activo. Están como el activo intangible y se amortizan. O sea, cuando tú compras a un jugador, ¿no? Pagas hasta un millón de dólares, sale, se va y se amortiza por el tiempo del contrato. Pero los de la cantera, los que no te costaron y iban ahí, esos sí están en el capital intelectual. Fíjense la diferencia. Oye, Gustavo, ya para ir cerrando, no sé si hay alguna otra duda, pero yo sí tenía una duda. ¿En qué momento para una pyme que no tiene CFO, que tiene solamente administrador, hace sentido traer a un CFO? ¿Cómo lo responderías? No sé si tiene que ver con la escala, tiene que ver con la complejidad de estructura de capital. ¿En qué momento crees que has sentido? Yo he provocado que muchos de ellos tengan su CFO. No todos lo tienen. Pero para ti, ¿cuándo es importante esa transición? Y segunda pregunta, follow-up question ahí. ¿Qué buscas tú en un CFO bueno? Si tú tuvieras que reclutar a uno, o sea, ¿cómo tomarías ese proceso? ¿Qué buscarías en esa persona? Ok, yo buscaría que me ayude a tomar decisiones que generen valor, ¿no? Parece muy, ah, otra vez, es gentible. No, es importantísimo. Yo para poder tomar la decisión correcta necesito tener información correcta. Si no tengo la información correcta, las decisiones, por ejemplo, en las pymes me topé mucho cuando daban la consultoría. Que me enseñaban los estados financieros, yo decía, Dios mío. Ya, no, pero es que por fuera, por fuera me pagan el efectivo y yo pago el efectivo y por fuera. O sea, el tener ese desorden está haciendo que tu negocio no pueda crecer. O sea, no hay forma de que el desorden crezca. No hay forma. Entonces, ¿qué ha sido? De hecho, me tocó recientemente una empresa con cuatro contabilidades. Imagínate eso, o sea, imagínate lo que cuesta humanamente y en tiempo y en atención del foco del director general llevar ese control. Sí, o existen también los empresarios que se la pasan todo el tiempo viendo cómo evadir el SAT y cómo pagar menos impuestos. Digo, oye, si todo ese tiempo que le estás dedicando a ver cómo te venden las facturas, etcétera, se lo dedicaras a crecer tu negocio, güey. Olvídate, los impuestos es algo que ya no hacemos con él, ya hay que pagarlo ya. Y mientras más pagues, felicidades. Quiere decir que estás generando más ingresos, más utilidad, ¿no? Entonces, no pagar de más, tampoco es decir, oye, no pagues de más. Pero los impuestos, pues es algo que ya está escrito, ya hay leyes, ya hay reglas. Y si tratas de burlarle, tarde o temprano vas a pagar un precio carísimo, carísimo. Entonces, ni moverle por ahí, ¿no? Y la última era la escala. ¿Cuándo hace sentido tener el CFO? Ah, ok. En tamaño, en complejidad, ¿cuándo lo ves necesario para una pyme? No hay reglas, porque muchos podrían decir, el 10% son los gastos administrativos. No es cierto. Lo importante es que tú sientas como dueño que te está ayudando a hacer crecer el valor del negocio. O sea, si me estás dando la información oportuna, ¿no? Todas las características de la contabilidad. Se acerca conmigo y me dice, oye, ¿sabes qué? Creo que es el momento de invertir. ¿Sabes qué? Ahorita, espérame. Y te convence con hechos, con números. Ese es el bueno. Y no necesitas ser un director de finanzas. Puede ser tu contador, ¿no? Para las pymes. Si tienes un buen contador, pues, este, dale más valor a ese contador. Que vaya creciendo junto con el negocio. Lo que no se vale es que vaya creciendo el negocio. Le sigas pagando sus 20 mil pesos al contador, güey. Que crezca contigo, porque él te ayudó a crecerlo, ¿no? Sí, pero ahí hay un tema importante, que es que muchos de los administradores solamente, pues, manejan las cuentas, no aportan valor, que es lo que tú dijiste ahorita. El CFO cuando lo contrata, yo les he insistido mucho, se paga solo. Porque con una decisión que acierte financieramente y que te construye valor, sin duda va a ser más alto que el sueldo que cuesta. Sí, no como regla, porque puedes contratar un CFO que te destruye valor, ¿no? Depende de las decisiones. Si contratas a alguien especulativo, ¿no? Alguien que no considera el valor de los procesos, que dice, no, ¿para qué le invertimos tanto a ese sistema? A lo mejor vamos a cambiar por uno más barato. O sea, ¿destruye valor? Ese no, o sea, no hay regla de que tienes que tener a alguien de tu brazo derecho que te ayude a crear valor, sea contador, sea financiero, etcétera. Yo me he topado con gente que ni siquiera sabe de finanzas, pero cuida el dinero, que no hay mucha ciencia. A ver, si generas 10, pues no te puedes gastar más de 100, ¿no? Y eso lo saben muchos empresarios aquí. Entonces, no se necesita ser el gran financiero para tener un negocio redituable y bueno. Bueno, pues un aplauso, por favor, para Gustavo. Gracias, gracias.